Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4-325-101220 Auspician este programa ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje Asociate para recibir estos y muchos beneficios más En Facebook, buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje Llámanos al 4342-9176 O en nuestras sedes sociales De lunes a viernes Y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño Mutual Patrones de Cabotaje Matrícula 2902 Capital Federal INAIS Sede en Moreno 939 Primer piso Capital Federal Domicilio Legal Bolívar 430 Quinto piso Muy buenas tardes Bienvenidos a Realidad 2018 En este día martes con mucho sol Por lo menos esta tarde Y subió un poquito la temperatura Se viene la primavera, si Dios quiere Parece que sí Parece que sí Si Dios quiere, vamos a ver qué pasa Sabes que, Carbone, vengo del Senado Donde hoy fue la primera reunión ¿Qué comieron? Que no, no hemos sonado Del almorzado sería en este caso Hoy fue la primera reunión Una audiencia informativa Para todos los senadores De la flamante comisión en actividad De la Marina Mercante Industria Naval Que fue representada por, bueno, en este caso Por los senadores Pino Solanas Por el senador Camao Espínola Y bueno, hubo muchos oradores Gente de Astillo Río Santiago De Tandanor El capitán González Infran De patrones de cabotaje Trabajadores de fabricaciones militares Y fue una linda audiencia informativa Estaban todos Todos Pichetto Luenzo La verdad que Muchísima gente en el Senado Y en diagonal Nomás A la sala de las provincias Donde estaba esta reunión Estaba una presentación de un libro Del señor Eduardo Menem Hermano de Carlos Saúl Y a que no sabés quién estaba de invitado De honor Escoltado, obviamente Asistiendo al evento No me digas A ver Un expresidente Un expresidente El señor Fernando de la Rúa Chupete Sí Y los colegas de FM La Patriada Le hicieron una nota Cortita Que pudieron hacer cuando se lo iban llevando Donde le preguntaron Le preguntaban justamente Qué era Para él El actual FMI, ¿no? Y ¿sabes lo que dijo de la Rúa? Respondió y todo Dijo que el FMI De ahora Aprendió Del 2001 Y por eso No cree que ahorque al país ¿Qué opinás vos, Manrique, de esto? Yo opino, Juan Pablo Que el FMI No es que apriete Porque es malo O perverso Es la forma de pensamiento De acción De ese sistema económico Como siempre ha sido Es colonialista Claro, claro O sea Para no O sea A ver Yo soy mi defensor Profundo del patriotismo De cada pueblo Por lo tanto Cuando me pegan a mí No me pegan Porque ellos son malos Sino porque yo no me sé defender O sea No sé si es claro Lo que te digo O sea Los imperios crecen Porque los países periféricos No tienen la fortaleza Fundamental De defenderse De las agresiones Fundamentalmente Cuando Cuando Este Cuando los 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 Países periféricos Emergentes Son atacados Económicamente Por los Por los Países Fuertes Si no se saben defender Es un problema De los países No De los De los operadores El imperialismo Siempre existió Crecia Roma Persia Y los países periféricos Hasta los esclavizaban Y acá Hasta el año 1940 Con Patrón Costas Y todos los Los señores Este La rural De esa época Los obreros Andaban de Overol Este Y alpargatas Y tenían un par de zapatos Para los domingos Ir a bailar Nada más Punto Ahora A partir de que Una legislación Laboral Y Justicia Y dignificación De su trabajo Empezaron a ser Digamos Grandes Fuertes Y a pelearle Mano a mano Al Capatá O al patrón Sus sueldos Con lo cual Dejan de ser esclavos Para ser Operarios O operadores De sus tareas Con defensa De su salario Y con defensa De su dignidad Porque lo que hace La plata Que no es plusvalía Sino que es plata De ganada Es darte Es darte dignidad O sea Es que el peronismo No inventó nada No le regaló guita A la gente Ni casa Ni dispilfarro Nada Simplemente le dio Dignidad Para que defiendan Los propios Con lo cual La CGT Lo malo Lo sincero Lo mentiroso O sea Que no hay que enojarse Hay que Digamos Opinar Si se puede A favor De lo que tiene que ser Y Digamos Trabajar duramente Y convencer De que Mejor ser buena persona Que mala persona Eso es lo básico Además Políticamente Hay que trabajar Con una brújula Bien clara Y bien aceitada Para que El origen De cualquier gobierno Tiene que ser La justicia social Bueno Sigo Con el texto De hoy Con el dólar A 40 Y la creciente Suba de alimentos Más la medida De emergencia Que el gobierno Está proponiendo A lo cual Se le suma La puja interna Por cargos Interradicales Gorilas tenues Y gorilas afianzados Concluyen En un páramo De desolación A futuro Lo que presupone En síntesis La siguiente ecuación Ciudadanos Todo empeorará Pero ustedes Tengan confianza Y aguanten Que en el 2020 Comenzarán a crecer Si sobreviven Serán como Israel Y otros benefactores De esta política Multinacional Porque a Israel Cuando estaba fundida También lo ayudaron Pero a ellos Se bancaron Casi 20 años De hambre Y después salieron bien Lógico Pero Yo creo que los argentinos No nos vamos a agarrar 20 años de hambre ¿No? Cuyo modelo Fue diseñado Para dependencia De los caprichos Del mercado mundial Siempre en contra De las naciones Y con el objetivo De gobernar El mundo Con el poder financiero De los supercapitalistas Mundiales Y sus virreles En cada nación Que pretende ser libre Y próspera Mientras tanto Nuestra juventud Calificada Y de nuestra juventud Que no accede Al conocimiento Les ofrecen Dos posibilidades Capacítense Especialmente En inglés Y acepten Un lugarcito En alguna supursal De poder De nuestro suelo Y con el tiempo Tendrán su cochecito Su departamento De dos ambientes Y creerse De clase media Y los muchachos Del barrio Con sexto grado Podrán hacerse amigos De los capos narcos Y sacar 15.000 pesos por mes Como repartidores de droga Hasta que los metan presos O los maten Esto ocurre En otros países hermanos Y acá también Esto que afirmo No contribuye A un espíritu de grandeza Que si poseen Los pueblos Que hoy gobiernan el mundo ¿En qué Se descubre La grandeza De un pueblo? En que aguantan Las malas que tienen Seren al frente Y encima crecen Para poder intentar Dominar A otros mercados O sea Los ingleses Son digamos Muy mal vistos Por nosotros Porque siempre Han intentado Imponerse A nuestras necesidades Y encima Nos robaron La marvina Nos robaron Porque eran piratas De origen Era su trabajo Robar Los que nos dejamos robar Somos nosotros Que ingenuamente Le abriamos la puerta A todo el mundo Y éramos buenos Con todo el mundo Donde hay que ser buenos Con el que corresponde Ser bueno Pero lograron un poder Que hoy lo ejercen A través de De Digamos Sus Influencias Financieras Internacionales Y también De su poderío militar Apoyado siempre Por su hijo Legítimo Que es Estados Unidos Pero Tienen poder O sea El que no tiene poder Tiene que tratar De conseguirlo O para defenderse Y ser independiente O para intentar crecer Que no es un pecado Hay que crecer Siempre con justicia ¿No? Claro Nosotros Este Como Como Este Hijos De un país Emergente No tenemos Todavía Ese espíritu Revolucionario Para 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 crecer Pero lo tuvimos Por momentos Por ejemplo Ayer Julio Bárbaro Que no es guerrillero Ni por las tapas Porque pero milita Como mucha gente De hace 50 años Dijo Que esto no pasa Es posible Porque falta patriotismo O sea Está faltando Un sentido de pertenencia Que si poseíamos Los jóvenes Que luchamos Por la restauración De la democracia Claro Nosotros teníamos A un jefe Que había puesto El cuerpo Y que guiaba Y una mentalidad Y los jóvenes De hoy No tienen a quien Preferenciarse Ya que la coima Y el oportunismo Y un gran individualismo Y las modas Que bombardean Sus mentes En forma planificada Las inhibe En vez de enfrentar Esta duda realidad Que con otras caras Es la misma Que los viejos Enfrentamos en el 70 Pero a nosotros Nos costó Muchos hombres Dejar en el camino ¿No? Muchos heridos Muertos Enfermos Pero bueno Logramos durante un tiempo Que no reinara El poder mundial Económico Sobre nosotros Después La reacción De los poderes Con toda la guita Que tienen Con los fierros Que mandan Con las amenazas Y extorsiones Con la infestación Con la corrupción Que meten Volvieron otra vez A tener el poder Y los errores propios Hacen que el Macrismo Ahora maneje el país Y sabemos los resultados No tenemos por qué Criticar más a Macri Porque se critican Solo con las acciones Que toman No le pediría A la juventud Que sería indigno A mi parte Que pongan el cuerpo No, para nada Si que se preparen Que se cuiden Y que voten mejor O que preparen sus hombres Porque los viejos Ya somos viejos Y no podemos aportar Más que la experiencia La alternativa Es luchar por un gobierno Que permita el desarrollo Nacional Y también individual Sin estar coaccionados Por leyes decretadas Por el poder hegemónico mundial Y defendidas Por los virreyes O sus alcahuetes de turno Como este jefe Que tenemos ahora Como lo estamos viviendo ahora Los que pueden ver La modernidad En nuestro suelo Todo lo que ven Moderno En nuestro suelo Amfiteatros Teatro Con el teatro Este El autódromo La Panamericana Ezeiza Todo eso Lo hizo el peronismo Mientras lo dejaron Aquí tuvieron que asesinar A los más duros Y comprar y sobornar A muchos Y hoy también Que hoy Está saliendo en televisión Coimeados Proponiendo aceptar Estas incongruencias Y traiciones Embosadas Como si fuera bueno Para el destino nacional La reacción De estas medidas Viene en este momento De muchos sectores sociales Los muchachos Que trabajan En las cooperativas O ONG Presionando Para que no falte comida En los hogares De los sin trabajo Y discuten Y acuerdan Con hoy Con el super ministro Stanley Que les afloja Junto a la jefe Y dan más plata Para evitar los saqueos Y violencia barrial Esto es una forma De oposición Inteligente Sana Porque evita Evita mayores males Mayores violencias Y que los chicos Que los papás No tienen laburo O que no les gusta El laburo Porque también hay de eso No pasen hambre Los sindicadistas Peronistas Y afines De otros partidos Plantean paros Y huelgas Y movilizaciones Que irán creciendo Paulatinamente Hasta que esto Explote Demasiadamente Sigo Porque digamos Es así Ya hubo Un capital Estos días Hasta anoche Que escuché Cacerolazos En diversos lugares De la ciudad De Buenos Aires Y empezaron ya Desgraciadamente Y esto es una cosa Que quiero que tengan Mucha atención A morir ciudadanos En manos de las balaseadas Entre los que asaltan Los supermercados Y la policía Que dispara balas De verdad Ayer En la localidad De San Espeña Chaco Quedó un adolescente De 13 años En el piso Abatido por una bala policial Mandado a reprimir Por el gobierno Que maneja la seguridad Provincial Y nacional Ah, la televisión Lo ignoró Bueno El peronismo En tanto Se reunió En Merlo Junto a Massa Y su equipo Integrado por Marco Lavaña Aldo Piñanelli El Vasco Mendiguren Matías Tombolini Y Daniel Arroyo Creo que toda esta gente Ha pasado por nuestra Por nuestra Por nuestro programa Declarando Por ejemplo Que dicen Siguen castigando Al que trabaja Y que produce ¿Por qué no le cobran Bienes personales A quienes tienen Bienes en el exterior? Pregunta El millón Bueno En síntesis Para dejarlo ya en paz Y no salir de tanto El espíritu Para que puedan hablar De cosas más lindas El peronismo Le pide a Macri Cambiar el modelo económico Y el acuerdo con el FMI Un paisano diría Difícil que chancho chifle O Al quien hace barrigón Es al pedo que lo faje Y estos son todos barrigones Muchachos Hasta acá Un abrazo Manrique Y sí Como decís vos Lamentablemente Tenemos que hacer Un mea culpa Dirigencial Y ya ponernos En mira Ya está Ya pasó Ya terminó Un mea culpa ciudadano Los ciudadanos También somos culpados Sí, sí, sí Yo creo que sí Yo creo que tenemos que Por desidia Y Por falta de organización Por indiferencia También, totalmente Ignorancia Totalmente Bueno, Manrique Muchísimas gracias Y vamos a seguir adelante Con el programa Un abrazo Nos vemos mañana Y le vamos a dar Entrada Al aspecto más Justo De nuestra sociedad La justicia ¿Sí? Bueno En el caso De nuestra Periodista Judicial Sí Considero que si ella Fuera jueza Sería justa No puedo decir Lo mismo Gracias Vamos a darle la bienvenida A la periodista judicial Si así lo después De nuestro querido operador En un país En donde la justicia No descansa Y a veces Se brilla por su ausencia La periodista judicial Mara Recio Nos trae las últimas novedades Sobre los casos Que sacuden A nuestra sociedad Escuchala A continuación En realidad En realidad Bueno Marita Está con nosotros La doctora Mara Noel Recio Así es Que tiene Sabes cuánto Para contar Con todo lo que sucede Totalmente Fue así Yo estaba esperando Que Carbone Lea la entrada Buscando para hacer Un vivo de Instagram Que estamos haciendo En 3, 2, 1 Y estamos en vivo Por Instagram De realidad en la radio Muy bien Modernizándose de a poco De a poco Me parece bien ¿Cómo andas Mara? Bien Muy bien ¿Ustedes? Bien Bien ¿Cómo fue esta semana Para vos? Fue una semana Bastante movida A nivel De noticias judiciales Siempre Más allá de que El dólar Fue el tema De la semana Desde la semana pasada También El mundo judicial Y esta causa Conocida como Los cuadernos K Y también lo que decía Recién tu papá Respecto de De este caso De saqueos En Una provincia La verdad Que despierta En dos provincias En Mendoza hubo Pero los ocultaron Exactamente ¿En serio? La que salió En todos lados Fue la que El saqueo Que se produjo En el Chaco En El presidente En la presidencia En la ciudad de presidencia Roqueza de Espeña Un joven de 3 años Terminó muriendo En medio del enfrentamiento De la policía Del dueño Del supermercado Y también De la gente Que estaba saqueando O intentando saquearlo Fue un hecho confuso Porque hay distintas Posiciones ¿No? Hay quienes dicen Y sostienen Que no Que no fue A ver Por un lado El intendente Explicó Que no Que en la provincia Y en la localidad No hay situación De pobreza Tal Que necesiten De saqueos Porque no pueden Comprar alimentos Sin embargo Por otra parte Se contradice Con otros dichos De uno de los ministros Que manifiesta Que sí Que la situación Es muy complicada Porque la zona Y el barrio Era completamente vulnerable Y hay escasez Y hay falta De recursos No hay recursos Pobreza Pobreza Posta Pobreza Cero No Pobreza 100 Entonces En medio de esto Que conmociona socialmente Porque Porque somos conscientes De lo que está pasando A nivel económico Que es terrible Y obviamente Reporcute Porque ya El arreglo Y el cambio de precios Está en todos los supermercados Fue lunes Sí No Yo te diría que Sí Fue este lunes No Para mí Desde el viernes pasado Fui a comprar Una camiseta de fútbol Hace dos días Y me dijeron El viernes Ya remarcamos los precios Por las dudas Por las dudas Cuando la mercadería La tenían Y la tienen Y pasa lo mismo En el supermercado Qué divinos que son Hoy me pasó Que fui a un supermercado Bastante conocido Que tiene su línea Chica de supermercados Compré un agua Que valía 24 pesos En góndola Cuando llego A la caja Me cobran 27 Le digo No En góndola Está 24 pesos Claro Y encima Te lo quieren Que no te vayan A la corredora Entonces me dijo Ah bueno Está bien Me lo facturaron A 27 pesos Y me cobraron 24 Ah que divino ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Yo si hago la denuncia Tengo todas las de ganar Si me hubiesen Absolutamente Exactamente Por eso Si hago la denuncia Si hago la denuncia Tengo todas las de ganar El gobierno de la ciudad En realidad La justicia Portenia Ya ha fallado Un montón de casos A favor Del consumidor Y con multas De 30 mil pesos 50 mil pesos A los supermercados Que difieren Los precios De góndola A caja Entonces Es un tema A tener en cuenta El tema De la escasez Y todo este problema Económico Generalizado Se da en este contexto Este supuesto Saqueo Que en realidad Se considera Que sí Que fue un saqueo Que fueron 50 personas Después se dice Que se sumaron Otras 80 En el medio Cayó la policía Reprimió Con Con Varas De goma Y también Con gases lacrimógenos El diario Chaco Publicó Que Primero intentaron Romper las puertas Después El dueño Del supermercado Avisó a la policía Ingresó a la policía Y bueno Y ahí En el medio Del motín Por así decirlo Se generó Esta situación Terrible Que murió Un chico De 13 años En una situación Madrosa La bala de plomo Sí Corta Sí, sí, sí No hay más que decir Así es Y bueno Y llegó Y falleció Obviamente En el hospital Fue trasladado O sea Jodido, ¿no? Porque Yo siento como Me empieza a pasar a mí Que Yo no digo Que estemos como en el 2001 Yo creo que A grandes rasgos Y en efectos macroeconómicos Estamos peor que en el 2001 Pero no es únicamente Peor por Las últimas políticas Del gobierno Que han empobrecido A la comunidad Sin duda alguna Yo creo que La escala de pobreza Desde el 2001 Para acá Creció En este último tiempo Hay muchos informes De que creció Abismalmente La pobreza Por eso, entonces Yo no estoy diciendo No mostremos esto Para que el gobierno No salga Tan perjudicado O que no Que sí No, no Yo lo que estoy diciendo Es Hay saqueo Está bien En el contexto Esto que se dan saqueos Es en el gobierno de Macri Perfecto Durante el gobierno de Macri Perfecto Pero buscá la raíz De por qué hay saqueos Sí, totalmente Tratar de encontrar La solución Al problema Y siempre radican Lo mismo En la falta de Trabajo En la falta de plata Y en la falta De políticas Que den Respuesta A los más necesitados Porque Las medidas económicas Afectaron a la clase media Y para abajo Pero no A la clase más pudiente Ahora, bueno Quizás cambia Porque Las retenciones Aumentaron Para las exportaciones Pero El problema El problema Vuelve a ser Pero no sirve No sirve No, no alcanza Aumentarle Cobrarles A las importaciones Hay que cobrarles No a los que exportan Sino a los que importan También Porque acá Le estamos cobrando Al campo que vende A la industria que vende Le rebajamos las retenciones Al campo Al 18 Le subimos un 10 De impuestos O sea que No le bajamos nada Le subimos Y a los que traen Cosas de afuera No se le cobra Bueno Hay libre importación Sí Igualmente Eso Con la doctora Y eso Podemos estar discutiendo De rato largo Con eso destruís El comercio interno Sí Pero depende A ver El problema no es que Haya importaciones libres El problema es que Lo que se importa Se llama bienes De bienes finales Que bienes de capital Claro Si se importa bienes de capital Y bienes de intermedio Está perfecto Porque significa que van a haber Otro estadio de producción Sí Pero no hay finales Lo que se produce acá Sí Como me pasó a mí En el supermercado El domingo Voy a comprar fruta Que yo como mucha fruta Las bananas Eran ecuatorianas Las naranjas Eran de Israel Entonces Y los nuestros Que producen ¿Qué? ¿Otra vez? Sí ¿La comida? ¿Ahora fue? Sí Mirá vos Entonces Eso no Si vos permitís Que traigan de afuera Lo que se produce en el país Estamos mal Estamos muy mal Sí, sí, sí Estamos Sí, la verdad que sí La situación económica No es para nada alentadora Y bueno Repercute en la sociedad Obviamente Che, ¿y cómo ¿Cómo que este caso? ¿Algún imputado? Alguien Sí A ver Se decidió por investigar Primero Los robos Que había pasado Y por otro lado Decidieron obviamente Investigar la autoría del hecho ¿Quién fue el responsable Del disparo? Pero no se detuvo A nadie Solamente se secuestraron En realidad Se detuvieron A un par de personas 16 hombres Entre menores y mayores Y se secuestraron Un arma blanca Un revólver Cinco tumberas Y una palancha Y después Bueno Policías Terminaron lesionados Obviamente En el enfrentamiento Y autos De la policía También Dañados Ah, fue una batalla En Campal Y sí Importante Estamos hablando de Que había 130 personas De las cuales Armadas 6 Seguramente Sí Con él Con eso que secuestró Sí, porque No se secuestró nada No O sea, ahí ya Estamos hablando de un saqueo Porque estamos hablando De entre Primero a 50 Después 80 personas Vos me decís que encontraron A 10 personas saqueando Todas armadas Y yo no Sí, claro Ahora 130 personas Con eso Y yo creo que Lamentablemente Estaba empezando Un foco De conflicto Que esperemos que no se Tienda Se sucedió Sucedió en la época De Alfonsín No nos olvidemos Y de Arruda En la época De Alfonsín Cuando salieron A asaltar Los supermercados Claro La gente iba A buscar mercadería Y había otros Que iban a robarse Electrodomésticos Televisores Y otros Que iban armados Que eran los que Promovían el desorden Entonces Como siempre Están los infiltrados Y están los aprovechadores Y están los que tienen hambre Y van a buscar comida Así es Otro caso También Que llamó mucho La atención Como este Del saqueo Pero A la inversa Una policía Salió a robar Una policía De 23 años Con su hijo De 2 años En el auto Salió a robar Con otros 2 hombres También mayores de edad Fueron detenidos Los 3 Que estaban en libertad Para ir a trabajar Sí Tenían igualmente Causas penales Obviamente Antecedentes Y esta mujer Recontra joven Viviana Abigail Tula Bascarán Fue detenida Porque se dieron a la fuga Intentaron darse a la fuga Finalmente fueron detenidos Los 3 Lo que intentaron hacer Fue robar un autoservicio Y falló Definitivamente Pero ahora se están investigando Si Ella fue partícipe De otros casos Delictivos Seguramente Pero lo que hacía Era de campana Y ponía el auto Para la fuga Claro Después ella trató De subirse Se escapa Pero sin embargo La detienen A ver ¿Me explicás como una policía A cargo de un robo Falló? Sí Eso ya de por sí Es tragicómico Lo que pasa es que la policía Llegó demasiado rápido Sabían algo Debían venir Investigando Llamaron por teléfono No llegan tan rápido Sí Llamaron por teléfono Distintos vecinos Para Para avisar Al 911 De esta situación Llegó la policía Al supermercado Cristina de Chivilcoy Se llama En la localidad En el partido De Chacabuco Y finalmente Se pudieron subir al auto Pero los agarraron Además lo que hicieron Te muestra que Tenían el dato Que de la señora esta Tenía una recaudación Importante Dentro del local Porque entraron Pateando la puerta Rompieron Al mejor estilo De los rompe puertas De los rompe puertas De la película Sí La agarraron a esta pobre señora Que es una señora mayor La ataron con precintos Le pusieron un pañuelo Tapándole la cabeza La tiraron sobre la cama Y la cerraron con llave Del lado de afuera Después que le revolvieron todo Sí Y bueno Y a ver Se secuestró igual Muy poca plata Es muy raro eso En dos bolsas de basura Se secuestraron 84 mil pesos Y la señora dice Que ella tenía 80 mil pesos De la recaudación Es eso Solamente eso Y no es que se secuestraron Muchas más cosas Tres celulares Una Entre comida También que se llevaron 20 chorizos secos Una horma de queso 300 atados 360 atados De cigarrillos Medicamentos Pilas Encendederos También volvemos Al tema de De lo De la escasez ¿No? No Robaron Hicieron rapiña Directamente Acá Nuestro operador Me acabó de mostrar Una ristra de chorizo Levantado Y un queso Un queso De otro lado No sé si habrá tenido que ver Y bueno Podemos hacer unas lentejas Podemos hacer unas lentejas A ver Ahora Igualmente también Me da gracia Lo que estábamos hablando antes Que más allá de que sea un robo Amado armada Con el dato Todo Se echaron comida también ¿No? Sí también No Ya que estaban Se llevaron todo Claro Está caro Te vas a poner un supermercado Lo suelo Y te llevas unos quesos De paso a cañón Sí La verdad que sí Por eso Bueno Van a seguir pasando Estas cosas Desgraciadamente Totalmente Pero bueno Esperemos que nuestros auspiciantes Nos alivien un poco La tensión Y seguimos después El corte Con más noticias judiciales Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información Ay pero qué tarde Qué se me hizo Me tengo que apurar Porque si no No llego No llego No llego No Pero seguro Qué problema Eh bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno Vos ahora te tenés que ir Sí pero yo quiero hablar De esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Te llamo Tres de cada diez muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Si sos jubilado O pensionado Recordá completar El trámite De la reparación histórica Antes del 31 de agosto Es muy sencillo Ingresá en anses.gov.ar Y seguí los pasos Si necesitas ayuda Acercate a una oficina De ANSES O llámanos al 130 ANSES Presidencia de la Nación Podés vernos en vivo En ECOHD.com.ar ECOHD.com.ar Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 Auspician Este programa ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Formá parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje Asociate para recibir estos y muchos beneficios más En Facebook buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje Llámanos al 4342-9176 o en nuestras sedes sociales De lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño Mutual Patrones de Cabotaje Matrícula 2902 Capital Federal INAIS Sede en Moreno 939 Primer Piso Capital Federal Domicilio Legal Bolívar 430 Quinto Piso Y seguimos con los casos judiciales Además ya tenemos un juicio para la señora Presidente pero para el 2019 Sí, tiene que declarar Claro En febrero Estaba buscando que sea candidata En febrero del 2019 Nada, se la van a hacer como hicieron a Lula que faltando un mes Sí, la verdad La van a sacar después Sí, siempre Bueno, el tema de los cuadernos me trae esa colación un tema candente todavía así en los arrepentidos Más arrepentido Cada vez más Cada vez más es una figura bastante cuestionable y cuestionada esta figura la del arrepentido Más allá de que tiene sus requisitos Pero ya hay muchos abogados y obviamente imputados que están hablando respecto de esta figura y de la inconstitucionalidad que representa esta figura esta ley en realidad Julio De Vido manifestó que consideraba que era inconstitucional la ley porque violaba directamente el principio de dignidad humana porque es como que los ponen entre la espada y la pared si vos declarás y te acogés bajo esta figura estás en libertad y si no te acogés bajo esta figura estás con prisión preventiva eso es lo que plantean también lo planteó Cristina Kirchner hay varios que están dentro de esta causa que y en otras pero que son que están muy politizadas que están diciendo no ojo con la ley hay muchos arrepentidos que se presentaron solos si lo que pasa no fueron citados vinieron se presentaron y se declararon como arrepentidos y venían a hablar tal cual por las dudas por las dudas si no sea que me vayan a investigar el problema que estos muchachos arrepentidos son los mismos que siguen trabajando con el gobierno actual para hacer las obras públicas claro si por eso a ver por un lado tenés muchos empresarios que se sienten extorsionados pero después se sumaron funcionarios públicos a esta seguidilla de imputaciones y de colaboradores por un lado el financista Ernesto Clarence espera que Claudio Bonadio acepte el nuevo acuerdo que firmó con Stornelli él había hecho un acuerdo pero después volvió a hacer otro porque volvió a declarar a dar más información en esta causa mientras que bueno como les contaba recién por otro lado Julio De Vido estaba planteando directamente la inconstitucionalidad de la ley a ver ¿qué pasó? falta también una parte bastante importante en esta causa que es la figura y el rol que juega el abogado Rafael Llorens en realidad el abogado de Rafael Llorens que es el arquitecto jurídico del Ministerio de Planificación está preso desde el 1 de agosto y está acusado de haber formado parte de la banda que comandaba Cristina Kirchner y Néstor Kirchner él no se acogió a esta figura denunció que lo habían presionado para que se acogiera a la figura del imputado colaborador y su abogado el doctor Mariano Silvestroni explicó que era lo mismo exigirle que se acogiera a esta figura que mandarlo a ver qué pasa explicó que es lo mismo que lo torturen a que lo manden a prisión preventiva por no querer acogerse a esta figura claro está diciendo es de vuelta es lo que sostienen todos en realidad que es un instrumento legal bastante cuestionable porque que se aplica en todas partes del mundo se aplica en todas partes del mundo sí es verdad pero por otro lado hay que ver en qué medidas se tiene que aplicar acá en la Argentina y con qué facultades son una manifestación es raro los arrepentidos sí es dudoso aparte porque si vos te arrepentís estás en libertad y si no te arrepentís tenés prisión preventiva mientras que el que se arrepiente está reconociendo los hechos delictivos que cometió y está dando información de un delito o de varios delitos implicando más personas con la misma jerarquía o una superior entonces es ilógico ¿no? me parece y es y es para pensar esta figura sí yo más que más que ilógico lo que te diría que me parece que es algo como anillo al dedo para toda la dirigencia argentina sí tal cual siempre para el gobierno de Turda no le va a servir nada más porque vos pensá esto viene un viene un empresario argentino que tiene como dice carbón en negocios con todos la línea de estamento gubernamental de hace varios años desde el 55 a la fe pero vamos a hacerlo más cortito para no volvernos tan locos en ese sentido de la época de que volvió la democracia a la Argentina de Alfoncín pero bueno hubo un empresario que ahora hoy por hoy al día de hoy un tipo que tiene dos o tres obras en curso una ya cobrada otra por cobrar otra presupuestada ya arregladas las coimas y el tipo le salta a esta causa a los cuadernos que es lo primero que va a hacer obviamente che me arrepentí no claro y está ahí bueno pero el deber de la justicia es investigar lo pasado y lo actual si está bien pero después como son los contratos actuales pero después el gobierno si en algún momento le salta a futuro que este tipo había estado en los cuadernos le dice no ¿sabes lo que pasa? que se arrepentió y se puso a disposición de la justicia y nos ayudó ah pero es un corrupto ah pero asigó cuando este gobierno no sea gobierno van a terminar ellos investigados y si obviamente siempre pasa si es es fijo que siempre pasa eso en la justicia y también es un instrumento para para el poder ejecutivo y para la política ¿no? eso la falta de independencia está muy clara hoy por hoy hablando de otro caso también que hay mucha tela para cortar sobre el tema es el asesinato de Genaro Fortunato el rugby el rugby finalmente se declaró a la ex novia a Julieta Silva como solamente homicidio culposo agravado que no es nada la solamente la condenaron a tres años y nueve meses de prisión y también a ocho años de inhabilitación para conducir recordemos que ella pisó a Genaro conduciendo con el auto dio vuelta en U fue para atrás y lo pisó el pozo y sintió supuestamente que era un pozo pensó pero no y como no sabía ser un pozo volvió era un pozo hacia arriba todavía el tribunal no leyó los fundamentos esto ocurrió en Mendoza en San Rafael a la salida del boliche de la Mona ella no veía supuestamente no tenía sus anteojos había muy poca visibilidad y se tuvo en cuenta de esto el fiscal por un lado a ver la familia por un lado había pedido la perpetua obviamente el abogado de la familia y por otra parte el fiscal había pedido 14 años teniendo en cuenta que si había sido un homicidio doloso o sea con la intención de matar pero que se atenuaba por la emoción violenta que es un atenuante estipulado en el código sin embargo terminó con 3 años y 9 meses que no es nada yarísimo muy raro la verdad que sí y aparte me parecía que iba a estar más en consonancia con la sentencia de Nair Galarza pero en este caso consideraron que no tuvo la intención de matarlo raro sí es raro la verdad que sí es raro en 2 años está en libertad sí de 2 terceras partes de la condena y Nair es como la otra cara de la moneda la otra cara de la moneda completamente ella sigue en prisión domiciliaria en su casa tiene 2 hijos menores de edad Julieta así que ni siquiera es que está presa esto va a pelar seguramente el fiscal dijo que le iba a pelar la familia está completamente destrozada la familia de Genaro y van a ver si van a pelar o no si siguen y el padre explicó que descreve completamente la justicia que no entiende cómo llegó la justicia y estos 3 jueces a pensar que no fue intencional bueno la verdad que es raro es raro a ver nosotros acá como por las dudas si hay algún oyente distraído y que escucha y dice no pero claro porque es mina no acá somos por lo menos yo soy feminista Mara tiene también un gran pensamiento para ese lado condenamos todo el tiempo los femicidios pero en esta columna especialmente hablamos de la justicia y tratamos de ir con la guía de nuestra periodista judicial al hueso de las cuestiones y la realidad es que hace ruido es una sentencia que hace ruido si si la verdad que si así como también dijimos que la sentencia de Nair fue una cosa demasiado express demasiado express por más que estaba todo dado en un contexto jodido esto me parece que es yo te diría hasta irrisorio si la verdad que no es nada es una muerte no está buena es raro que haya sido culposo que hayan considerado que no tuvo la intención los exámenes apenas ocurrió el hecho al día siguiente a los dos días le hicieron los exámenes psiquiátricos a ella le dio todo perfecto que entendía toda la criminalidad del hecho lo que había sucedido que era una persona complicada a nivel de carácter ya el ex marido también habían manifestado eso hace muy poquito salió a la luz la declaración del ex marido que la mataba realmente puede ser que hay que tomarlo con pinzas porque es el ex marido padre de sus dos hijos pero bueno también es el padre de sus dos hijos por eso ahí nosotros en ese sentido hay que atraerse y pensar un poquito qué es lo que la justicia sí la aplicación de la norma ahora pregunto desde el desconocimiento apelan se apela la defensa ¿cómo es el tribunal de alzada en este tipo de crímenes? no después va al siguiente tribunal cámara penal sí esto ya es un tribunal penal y digamos en los casos de estos casos de penal ¿puede llegar hasta la corte suprema de la provincia? sí podría podría llegar pero bueno para llegar al supremo tribunal es por recurso extraordinario que tiene determinadas obligaciones y para determinados casos y también los rechazan mucho los recursos extraordinarios por una cuestión de formalidad que es lo que pasó hace muy poquito en el caso de Uber que todos los medios de comunicación salieron a decir la corte dijo que es legal manejar el Uber o sea o ejercer el manejo el manejo del Uber tener un Uber bueno no la corte no dijo eso la corte simplemente lo que hizo fue rechazar el recurso extraordinario que interpusieron que interpuso el sindicato de taxistas no es que dijo es legal no la corte dijo no voy a tratar este recurso porque no trajeron las copias no dijo esto es legal simplemente lo rechazó bueno pero no es ilegal lo que pasa que no cumple con los requisitos de un medio de transporte como es el taxi si cumple con los mismos requisitos tiene reloj no tiene reloj es lo mismo te cobro por kilómetro los remis hacen ese trabajo lo que pasa es que los remis están registrados igual que los taxis y pagan lo mismo ese es el tema bueno igualmente me parece que va camino eso porque ya en Mendoza se regularizó la situación de los Uber quizás en un futuro pueda suceder lo mismo en Capital Federal encima se usa mucho el Uber porque la diferencia es muy grande para determinados horarios se conviene mucho más un Uber que un taxi igualmente te digo que está todo tan caro que hasta ahí el taxi incluso con esta espiral inflacionario por más que algunos funcionarios digan que no lo es tal se está quedando atrás el taxi si claro va a actualizarse en lo que es ilegal el Uber es que no paga los impuestos que tiene que pagar por dar ese servicio si que en realidad solo podría resolver la empresa resignando parte de sus ganancias haciendo un pago general por todos los conductores de Uber un pago de seguro pero bueno acá los únicos que realmente pagan los impuestos son las pymes el resto de la gente se caga de risa y los monotributistas y los monotributistas y los empleados y que pagan ganancias claro lo que hace el negocio no pagan impuestos parece una máxima y hablando de Nair Galarza que recién hablábamos de este caso de Julieta Silva Nair Galarza había pedido ser trasladada a una cárcel muy cerquita de Gualeguaychú a una cárcel que es en realidad una granja sin embargo fue rechazado ese pedido y ella sigue todavía en la comisaría de la mujer que en la comisaría de la mujer no podés pasar más de 30 días ella está desde enero así que 8 meses pasaron 9 casi finalmente lo que decidió la justicia es que vaya a una celda común en una cárcel en Paraná está a 350 kilómetros de Gualeguaychú obviamente cambia su situación porque a ver ella solamente podía tener contacto dos horas por semana con su familia estando en la comisaría ahora al ser una interna más va a poder tener un contacto asiduo con la familia pero por otro lado va a estar a 350 kilómetros de la ciudad como es hija de un policía tendría una celda distinta a las presas que excluyen para protegerlas por una cuestión de vulnerabilidad según el caso así que estaría están acomodando reacomodando y armando su celda mirá vos la cárcel en realidad la cárcel la granja la que quería ir ella era una no tenía celdas tenía habitaciones y era un sistema de semilibertad acá no acá iría a una cárcel común la única cárcel de mujeres de la provincia y bueno y ese es el futuro que parece ser que se aproxima dicen que ya la semana que viene le harían el traslado o sea ya está sí y ahí tiene que estar aproximadamente 34 años 33 años claro igualmente se aplica la ley que hablamos un par de veces que se sancionó el año pasado que para determinados delitos no te aplica la libertad condicional no podría salir nunca sería perpetua 50 años usted dijo perpetua 50 años igualmente el anteproyecto del código penal lo que plantea es que la máxima pena en determinados casos va a ser de 35 años así que bueno está por verse todo ahora es terrible porque vos si vos ponés un espejo en el medio de los dos casos no cierra mucho sí es muy raro no cierra mucho porque parece que incluso las condiciones igualmente a ver qué pasó en el caso de Nair una cosa es un arma de fuego otra cosa es un auto y una supuesta premeditación sí ella Nair todo o sea cómo manejó la situación que se metió en la cama de vuelta en su casa se fue a dormir supuestamente dijo que no que no había estado con él cuando la madre de Fernando Pastorizo la llamó y le preguntó si había estado con él no yo estaba durmiendo le dijo se hizo la distraída la que no sabía nada después terminó reconociendo todo entonces ahí se dio no pero además llevó el arma llevó el arma hay premeditación supuesta le echó la culpa a él que había agarrado el arma del padre de ella bueno hay una cuestión más compleja en ese caso me parece pero igual otro puede ser un ataque de ira sí pero ese es el caso esa es la postura que tuvo el fiscal de 14 años por emoción violenta esa es la postura de tiene la intención ella es un delito de homicidio de loso pero por la emoción violenta que despertó esa situación bueno atenúa la pena no va a ser prisión perpetua sino el atenuante me lo lleva a una pena de 14 años y no y no terminó siendo 3 años y 9 meses nada no no la verdad que muy raro muy raro hoy pero bueno es así la justicia tiene esto y por eso es tan interesante sí la verdad que sí hay muchas sentencias cuestionables me parece que también hay que focalizar en las cosas que sí se hacen bien porque son muchas y hay buenas sentencias como la que dictó hace poquito la sala cuarta de la cámara federal de casación penal donde le hizo lugar a un recurso de casación un recurso de casación es cuando la persona interpone un recurso para que la instancia superior oiga el pedido y la denuncia que está haciendo el afectado en este caso fue una denuncia conjunta de estudiantes del complejo penitenciario federal número 2 del centro de voto son presos que querían estudiar y exigen y exigían el traslado al centro de voto porque ellos están en otra cárcel que es la de Marcos Paz ¿qué pasó? en el medio no los trasladaban perdían clases perdían las materias porque no podían ir a rendir entonces presentaron una denuncia lo que dijo la sala cuarta de la cámara federal de casación penal es que hay que respetarse el derecho de poder estudiar por más que estés en la cárcel que ese derecho está dentro de la constitución nacional porque está dentro de los tratados internacionales con jerarquía constitucional y también en el artículo 43 de la constitución se reconoce tanto se reconoce se debe garantizar el derecho totalmente así que bueno fue una buena sentencia al reconocer esto más allá de que en muchos casos no se respeta no, no, totalmente y además también esto es inédito en nuestro país que haya un reclamo grupal de detenidos para estudiar sí por lo general los reclamos los más comunes son los de mal estado o sea afectación por las instalaciones por no poder por afectación a la vida al estado físico de ellos malas instalaciones eso es lo más común y esto también levanta un poco la vara ¿no? sí levanta un poco la vara porque te das cuenta de lo importante que es la educación y bueno ahí podemos arrancar a hablar de una cosa bueno Mara ¿estamos bien? tenemos un par de temas más pero bueno lo podemos dejar para la semana que viene si nos llevamos con el tiempo como quieras vos podemos meter un flash ahora tranquilamente bueno para ir cerrando hay distintos fallos respecto de la cuestión de los despidos pero lo que hoy sí quiero hablar que es una sentencia que salió hoy hace unas horitas la Corte Suprema resolvió que para despedir a un trabajador que hace reclamos gremiales en favor de sus compañeros la empresa debe demostrar que el despido no es una represalia por ese activismo sindical ¿justo hoy salió? justo hoy mirá hace unas horas la Corte tirando un centro ahí raso busca pie super sí sí la verdad que es re importante más allá de que lo que plantea es que también obviamente el que denuncia va a demostrar que tiene la razón porque en este caso no fue despedido con justa causa sino por una cuestión de discriminación de una de sindicalismo de activismo sindical pero también lo que sostuvo la Corte es que a su vez el empleador debe demostrar que no fue por esa razón por una cuestión de discriminación sindical que lo echa así que cambia como las reglas de juego en cuanto a la prueba la invierte y hace que el empleado también pruebe esta situación bueno es un gran dato en este momento para todos aquellos que defienden a los compañeros y a las compañeras en su espacio de trabajo para que y a sus colegas para que no tengan miedo y que sepan que ahora va a ser más difícil que les echen la culpa de una rebelión popular dentro de la oficina por ejemplo sí la verdad que sí es un gran avance esta sentencia así que no demos todo por perdido la justicia tiene que mejorar día a día pero hay cosas que también se hacen bien muchísimas gracias Mara como siempre por traernos las últimas novedades y realmente novedades porque esto es ultra reciente de la justicia a realidad 2018 como siempre y bueno nos vemos el martes que viene un beso grande nos vemos y vamos a recordar que hoy en la Argentina se conmemora el día del inmigrante todos los 4 de septiembre de cada año se conmemoramos este día por decreto 21.430 del presidente Juan Domingo Perón se eligió esta fecha para recordar la llegada de los inmigrantes al país en recuerdo de la disposición dictada por el primer triunvirato en esa fecha de 1812 que ofrecía la inmediata protección a los individuos de todas las naciones y sus familias que deseen fijar su domicilio en el territorio de nuestra patria en este día la mayoría de los argentinos tenemos algo de sangre inmigrante en nuestra vida por supuesto y que mejor que recordarlo por un grande de la poesía nacional y tanguera Julián Centella que a su padre un tan inmigrante le dedicó este poema mi viejo quisiera quisiera masijarme en la infinita ternura de mi barrio de purrete con un cielo cachuzo de bolita y el milagro colgado del barrilete verlo a mi viejo un tano laburante que la cinchoparejo limpio y claro y minga como yo un atorrante que la va a desover y se hace el raro vino en el conterroso fue un espiro tres hijos la mujer amas un perro como un tungo tenaz la fue de tiro todo se lo aguantó hasta el destierro y aquí palmó aquí está adormecido mi viejo el pobre tan o laburante se la tomó un acheno de descuido y me dejó un recuerdo lacerante que mundo habrá encontrado en su apolillo si es que hay un mundo pa' lo que se piantan sin duda el cuore suyo se hizo grillo y su mano cordial es una planta hermoso soneto de Julián Centella linda poesía en lunfardo obviamente hay que escribir en lunfardo y por supuesto y el tango la mayoría de los tangueros tienen apellido italiano si uno se pone a escarbar así que con esto nos vamos con esto nos vamos hemos llegado al final volvemos mañana como siempre aquí en Ecomedios AM 1220 con realidad 2018 0 hasta mañana y que Dios nos bendiga a todos auspiciaron este programa ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje Asociate para recibir estos y muchos beneficios más en Facebook buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje llámanos al 4342-9176 o en nuestras sedes sociales de lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño Mutual Patrones de Cabotaje matrícula 2902 Capital Federal INAIS sede en Moreno 939 primer piso Capital Federal domicilio legal Bolívar 430 quinto piso Música Música Gracias por ver el video.